Resultados, como decimos, con el escrutinio que tenemos hasta este momento. El Partido Popular gana las elecciones ampliamente, obtendría 135 escaños. Muchos de esos asientos se los arrebataría a Ciudadanos, que lograría 29 escaños, muy lejos de los 40 que habría obtenido en las elecciones anteriores. Y las fuerzas de izquierda ya lo ven. Unidos Podemos lograría 71 escaños, mientras que el Partido Socialista obtendría en estos momentos 90 escaños. Los mismos diputados que obtuvo en las anteriores elecciones, en las anteriores del 20 de diciembre. Pues seguimos con ese Parlamento muy fragmentado. Van a ser necesarios los pactos, porque ya lo ven, no salen las cuentas. Así que vamos a ver cómo serían las posibilidades de esos pactos, si serían posibles, y cuáles serían las combinaciones. A ver si aquí tenemos esa paleta de colores, ya la ven ustedes. Pero vamos a ver cómo serían esos posibles pactos entre las fuerzas tradicionales, que el Partido Popular y el PSOE. Esa sería quizá la única ecuación. 225 diputados frente a los 176. Por tanto, sería una amplia mayoría absoluta con la que podrían gobernar. Otra posibilidad, otra alianza posible, la del Partido Popular y la formación naranja. En este caso, 164 diputados no dan una mayoría absoluta. Las fuerzas de izquierdas tampoco sumarían 161 frente a los 176 necesarios. Y la última posibilidad, PSOE y Ciudadanos, tampoco salen las cuentas. No salen los colores rojo y naranja necesarios para formar gobierno. Así que ya lo ven, la única ecuación posible es la de PP y PSOE. Luego ya falta que se entiendan los partidos. Eso ya no son cuentas, María. Gracias, Olga. Pues vamos precisamente.